Se viene esa canción, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? De acuerdo, un himno a la bur, mi gente bella, chicas un grito. Vamos a bailar, señor alcalde, David Lídez, bienvenido, ahí está, para gozar, vamos a bailar señor alcalde. Ay, con las manos arriba, 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 sal y sal, sal y sal, adoy, con manos alcalde, David Lídez, con la mano arriba. Somos Street Karma, para ti, Chepen. Vamos, señor alcalde, David Lídez, arriba, Chepen. Cielo sin estrellas, luna que no alumbra Llanto que no acaba desde que tú ya no estás conmigo Amor, ¿por qué te fuiste y no contestas amistad? Ustedes sin ti, solo el silencio que a mí me mata Desde que te fuiste, solo la lluvia cae en mi ventana Por eso vivo tomando, oye chefé Comodosa, señor Alcalde David Líaz Con la mano arriba del mundo saltamos Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltamos, saltamos Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Noches de tristeza, días de amargura Lluvia que no cesa Desde que tú ya no estás conmigo ¿Cómo dice? Amor Y no contestas a mis llamadas Sin ti ¡Vamos, chapé! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Hey! Usted hallo para si viejas ¡Hey! ¡Con adentro! ¡Hey! ¡Hey! ¡ AMY! ¡Hey! Amor ¿Por qué te fuiste Y no contestas a mis llamadas? ¡En ti Ya no hay más nada, solo hay vacío que a mí me mata ¡Eso! 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 Gracias señor alcalde, David Líaz ¡Vamos ahí! ¡Lo máximo! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba!